No me dejes hablando a solas Si te llega el cuerno ya no te importa Esta vez yo tengo la razón Te pido cuando me dices que no Si tengo que aguantar la genio sin mirar De tu parte cuando te digo las cosas No voy a negar la perfección no existe en mí No soy un buen ejemplo a seguir No voy a compararme yo no tengo remedio Acaso tú si lo tienes vamos te voy a la igua Les corre la misma sangre mírate en el espejo Veo aquí mi reflejo hoy en niña tan lejos No pretendas marchar de hecho te hago el avance Una con otra lo sabes Lo sabes yeah yeah Y repetías todas las veces que yo cometía mil errores Pues ya no puedo revertir lo hecho hecho está El pasado se va porque quieres llamar Eso que ya no está todo lo que hice mal Nunca estuve cerca lo hice Sincero No imaginaba entonces todo puro cuento No pongas mi barata pa' que yo esté leal Si no quieres que vaya party no aparezco Nunca estuve cerca lo hice Sincero No imaginaba entonces todo puro cuento No pongas mi barata pa' que yo esté leal Si no quieres que vaya party no aparezco Es patrón Me falta contener esa mirada Esos ojos tuyos salpindados Si tuyo el corazón se me ha arrugado Pa' ti soleas siempre a tu lado I have no took back to look A failure don't even want to see me next to you I never give out a chance for getting closer, my dear There's an alternative, oh crazy if you bleed You're my sister, look at me Yeah, I know, haven't been that example You need in the past, I know how bad I was Una bonita I'm sorry, my sister Hoy ya lo puedo revertir Lo he hecho está, el pasado se va Pero pude cambiar, solo déjame estar Cerca, dame una oportunidad Nunca estuve, déjalo y dices Dices en actos, esto es puro cuento No pongas ni barrera, pa' que yo se alejame Si no quieres que vaya el party no aparezco Nunca estuve, déjalo y dices Dices en actos, esto es puro cuento Toma de mi mano no te vas Deslejos Me con otra niña aquí te sostengo Que cama, mi niño te protejo Ey, espera, espera Espérate ahí Que el cuento no ha acabado todavía, eh Vas a darle replay Esta es casa de los Salix Yo Soy Urpi Musica, cosa mica Salix Soy Urpi Musica, cosa mica Salix Yo No Me No 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 Gracias por ver el video.